Ay, vida, hijueputa, monita. Nos tendieron una trampa. Querían joder a San Pedro y nos terminaron jodiendo a todos. ¿Y quién nos jodió? Un enemigo de los Abadía que les quiere sacar del negocio. Porque San Pedro necesita dinero para su campaña y los Abadía tienen ese dinero. Lo que no tienen es el vínculo, el puente, la persona que haga llegar ese dinero allá. ¿Por qué yo? Pues porque usted conoce la campaña de San Pedro. Usted conoce a los inversionistas. Y estoy completamente seguro que si usted hace ese vínculo, ese puente, lo más seguro es que se gane una muy buena comisión. Gracias. ¿Comisión? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Quién me la va a pagar? Ah, no, se la voy a pagar yo. ¿Y de cuánto sería? Mire, usted es un tipo muy de buenas. Frente a usted está sentado un tipo que está interesado a que Colombia no extradite a sus nacionales fuera del país para ser juzgados. Imagínese lo generoso que soy yo. Me aprovecho. Igual. El tipo la armó toda. Me buscó para que pidiera la plata. A Maldonado que hiciera la llamada aceptando. Yo traje los tres millones de dólares y caí como un huevón. ¿Y qué vamos a hacer? No, no sabes nada. No has visto nada. No te consta nada. Pues la verdad, porque yo bien inocente sí soy. Bueno, yo por ahí he hecho mis pilatunas, pero de otras cosas. Ay, no nos vengamos con huevonadas, mona. Vos has hecho más que pilatunas. Tenés un marido narco. Vendés diamantes robados. No pagás impuestos ni por equivocación. Has lavado millones de dólares. Fuiste la tesorera de la campaña de San Pedro. Metiste plata tuya y plata de otros narcos. ¿Crees que siga? Pero vos no vas a decir todo eso, ¿o sí? No, yo no. Pero Sergio Maldonado sí. Así que conseguiste un buen abogado. Como quien dice, cagado y con el agua lejos. Más o menos. Yo me tengo que ir a Cali a arreglar unas cosas antes de que me detengan. ¿Y es que te van a detener? No, nos van a detener a todos, monita. Vos ya me convenciste de que lo dejáramos vivo. Pero ahora encima ¿querés que lo soltemos? Considéralo como una inversión. ¿No inversión? ¿Para qué? Vamos a entregárselo a Rita y ella nos va a ayudar con la DEA. ¿Y vos para qué lo querés? Me gustan los perros. Pues este perro está muy cascado. Ábranla ahí, muchachos. Ese perro va a tener que lavarlo. Lavarlo y repararlo. Te dije. Ese perro está muy cascado. No me importa. Me lo llevo así mismo. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.